¡Suscríbete al canal! ¿Me estás diciendo? ¿Me estás cargando? ¡Eso es tu abuelo! ¡No soy tan camón! Yo todavía no había nacido Pero la historia del bohemio es grandísima ¿Vos lo sabés? ¿Y, Abú, cuántas veces salieron campeones? Sentate que yo te voy enseñando Yo voy a ir a notar Chicos, yo tengo que salir Les dejé la comida preparada en el horno Para que coman en el entretiempo ¿Podemos picar algo antes, Abú? Porque falta para el entretiempo Por supuesto Gracias Gracias Es la primera vez que no se enoja Bob Ah, Bob Bueno, está bien, Bob Pasa Bueno, hasta luego Está contenta, ¿viste? No se quiere enojar ¡Hola! ¿Qué dice, don Kahneman? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien, muy bien Se me cortó el cable La verdad que no sé qué pasó Ah, no se preocupe Acá tiene compañía Se van a sentar justo a ver el partido Ah, bárbaro No, no, no ¿Cómo le va, Elías? ¿No me hace un lugarcito? Sí, no, pero no me venís a cargar No, por favor La vez pasada que me gastaste ¿Eh? Con el 7 a 1 Le traje un vinito ¿Qué me da la mano? Uy, acá estoy mejor que en casa Sí, bueno, ojo Portaste bien, ¿eh? No, sí, por supuesto No me vengas a... ¿Y qué querés? Es un vecino Este, no me queda más... Hola, ¿qué hace? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Te hago una pregunta Polis, acá a propósito ¿No podía ir a la casa de otro vecino? Que no fue Richard Esclanta Es lo que hay, Elías No, no, la verdad que no sabía dónde ir ¡Vamos, Rive! ¡Vamos, vamos! ¡Toque! ¡Vamos, bebe! ¡Toque! En la mitad de la calup Perdamos la pelota En la mitad de la calda ¡Por favor! ¡Mira el contraataque que le damos! ¡La puta madre que nos parió! ¡Huevo, carajo, huevo! ¡Fao! ¡Fao! ¡Más grande que lo alcances ese, Fao! ¡Déjate de joder! ¿Qué, qué, qué cobró? ¿Qué, qué, qué? ¡Fao! ¿Qué va a cobrar? ¡Fao! ¡Si lo mato! ¡Le pego una patada en la cabeza! ¿Quién le pegó la patada? ¡No lo tocó! ¡Se tiró! ¡Pero déjate de joder! ¡Elías, qué sabés vos de Fao! ¡Qué sabés vos! ¡Déjame de joder! ¡Fao! ¡No lo cago a trompada Porque vos sobrados no hace nada más! Ustedes se quejan de todo, bronco ¿Por qué nos quejamos de nada, ustedes? Hay que poner huevo, hay que poner huevo ¡Ay, yo la estamos poniendo! ¡Claro, la gallina! ¿Cómo van en la tabla, ustedes? ¿Eh? ¿Cómo van en la tabla? ¡Vamos bien, vamos bien! ¡Bien, bien! ¡Lleva a barcos! ¡Vamos bien! ¡Déjate de joder, Elías! ¡Déjame de joder! ¡Mirá, mirá, 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 mirá! ¡Llame! ¡Cuchame! ¡Ahí está! Poncio, a ver, al arco ¡Al arco! ¡Gorazo, lo refinza! ¡Gol! 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 ¡Lo refinza! ¡No puedo creer, mirá! ¡Mirá el gol que nos hace este tipo! ¡Pero mirá el gol que nos hace este tipo! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡Carajo! ¡Calmano! ¡No lo puedo creer! ¡Vamos, River! ¡Vamos, River, carajo! ¡Sácamelo de acá! ¡Que se me va a morir acá! ¡Sácamelo! ¡Sácamelo! ¡Andra llegó a un hospital! ¡Andra llegó! ¡Lleva a un hospital! ¡Tíralo en la puerta! ¿En la puerta? ¿Pero dónde vivo? ¿En cualquier puerta? Tomá, yo lo llevo, ¿eh? Tomá, ponéle la botella ¡Estoy bien, River! ¡Estoy bien, anda! ¡Es el gol que te hicimos! ¡Eso es el regalo mío! ¡Andra mierda!